También de adulta fue bastante traviesa, lastimosamente eso lo llevó a perder la vida. Alguien que de joven y de adulta, antes y el después, podemos observar que era verdaderamente guapa, es la cantante norteamericana Katy Perry, que también hoy es parte de este listado del antes y el después. La música country también tiene su representante, hoy vemos el antes y el después de esta belleza Taylor Swift, que pues era un poquito más llenita cuando estaba joven y ahora vemos esa cara de muñequita, esa cara de princesa que la ha caracterizado, muy guapa también Taylor Swift. Quien no ha cambiado bastante es la cantante Rihanna, que vemos que tiene el mismo semblante, la misma sonrisa, y es bastante guapa de niña y también ya ahora que es toda una mujer, pues en el antes y el después, Rihanna también nos muestra que sigue siendo guapa y lo seguirá siendo porque es una de las mujeres más lindas del mundo del espectáculo. Una mujer que es verdaderamente camaleónica, pero en cada una de esas facetas que ha cambiado y que ha mostrado a todos sus fans, se muestra siempre hermosa, siempre atlética y siempre pues atrevida. Estamos hablando de Madonna, esta mujer que tiene pues ya más de 50 años, cada vez se ve más guapa, es muy talentosa, es muy buena y hoy también forma parte de este listado del antes y el después de las celebridades. Y terminamos este listado con Merlin Manson, este señor que pues actualmente nos da mucho miedo, vemos como también de joven era un tanto tímido, pero de esa timidez él la disfraza o la oculta bajo su personaje Merlin Manson, y vemos pues este cambio un poco radical, una de las celebridades que también ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy en el antes y después, nos mostrábamos algunos de los cambios que ha tenido alguno de los artistas, algunas de las celebridades que nosotros durante muchos, muchos años hemos seguido. Para Viva la Mañana, Byron Morales. Listo, ahí teníamos el todo desde el antes y el después, impresionante. En algunos pues no se ve tanto, se mantienen fieles. Pero en otros, yo creo que Merlin Manson es el que... Ese impacta, impacta muchísimo. Claro, se llama Brian Warner, es el verdadero nombre de este... Bueno, pero es que él se disfraza todos los días, que tiene que cantar, actuar, ¿no? O sea, que sí, se nota un gran canto. La verdad es que sí, así que ahí vimos la risa de Jaycee, ¿verdad? Ah, idéntica. Igual, sí. Hay unos que sí les hizo el... les ha hecho el favor el tiempo, pero ¿sabe qué me gusta? A mí también, el ver el antes de usted y el después, porque ahora está vestida pero impecable y se ve preciosa. Y si hubieran visto cómo llegué esta mañana, sí es un gran cambio como para ponerlo en antes y después. Pero mejor no, lo vamos a reservar. Claro que sí, ahí tenemos. Vamos a ver la imagen del antes. Lo que sí les voy a comentar es que claro, este vestido, la pulserita, los aretes, toda la tuenda lo pueden conseguir en Marela. Tienen una ropa divina, sí, para empezar muy bien el año, ¿por qué no? Empezarlo vistiéndonos muy bien para esas actividades que tenemos en el colegio, en el trabajo. Realmente las mujeres sí queremos lucir perfectas. Y en Marela vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Las tiendas en Miraflores, en Oakland, en Pradera Concepción y también en Perirúz. Así es que des una vueltecita, seguro va a encontrar algo que le va a apacinar. Es que nos fascina de verdad ver a una mujer así guapa como usted y bien vestida. Es una vueltecita, una vueltecita. ¡Puchica! Ahí está. Bueno, así que ya lo sabe. Vayan a Marela porque seguro van a encontrar cosas muy lindas como el vestidito que tiene hoy Marela. Y los accesorios también, la pulserita y los zapatos. También, todos lo encuentran ahí. Bueno, los zapatitos sí, cada quien. Nos vamos a la pausa. Exacto, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Marela.